La Secretaría de Tránsito y Transporte de Montería hizo un llamado de atención a las concesiones viales para que adelanten labores de intervención en los tramos de vías que tienen a su cargo. La solicitud hecha por esta dependencia radica en el mejoramiento de la señalización vial y la implementación de dispositivos de regulación para garantizar las condiciones de seguridad, impactando en la reducción de accidentes. En este sentido, la Secretaría resaltó el trabajo adelantado por la concesión Ruta al Mar en la transversal del barrio El Dorado, considerado como uno de los puntos más críticos en el nivel de accidentalidad en la ciudad de Montería. La cartera precisó que esta intervención contribuye al mejoramiento de la seguridad vial en el lugar y que da respuesta a las peticiones que hace mucho tiempo venía realizando la comunidad. Según las cifras entregadas por la Secretaría Responsable del Tránsito y la Movilidad Ciudadana, en lo corrido del año 2021 son tres las personas que han perdido la vida en siniestros viales ocurridos en este punto.